Paulo Martínez, presidente estatal del Partido Acción Nacional, asegura que se cometieron irregularidades en el conteo de votos en las diferentes casillas y aunque hayan salido bien librados, no les parece honesto que se les quiten méritos. Asimismo, mencionó que el Distrito 2 podría pertenecerles. El PREP, que está hasta este momento, manifiesta un 68% de captura de actas, que no puede ser posible que a estas horas del día no esté capturado el 100% de las actas. Nosotros ya hemos revisado las nuestras, encontramos algunas inconsistencias, estaremos haciéndolas valer durante el escrutinio que se estará desarrollando en los consejos distritales a partir del próximo miércoles. Y que bueno, este es un distrito sumamente urbano, no tiene ninguna característica ni ninguna condición como para que se pudiera estar retrasando las actas y mucho menos que se pudieran capturar y estuvieran en el PREP. Y esto sin duda mete mucha incertidumbre y mucho ruido de qué está pasando en la propia autoridad electoral. Esto tras pronunciar que la coalición por México al frente se mostró victoriosa en la mayor parte del Estado, obteniendo las tres senadurías, dos diputaciones federales y 14 diputaciones distritales de 18. Del Senado quedaron electos Toño Martín del Campo y Marta Márquez. Del distrito 1 fue Javier Luévano. Y del distrito 3, Marta González. De los distritos locales fueron del 1, Mónica Jiménez. Del 3, Jaime Saucedo. Del distrito 4, Karina Udave. Del 5, Salvador Pérez. Del 6, Gustavo Váez. Del 7, Lupita de Lira. Del 8, José Manuel Velasco. Del 9, Mónica Becerra. Del 10, Alejandro Serrano. Del 11, Memo Alaniz. Del 13, Paloma Mésquita. Del 14, Enrique García. Del 17, Pati García. Del 18, Gladys Ramírez. Con imágenes de César Guzmán para Informativo. Ilse Dantan. Del 18, Pati García.